muy buenas a todos bienvenido a este canal le traigo un vídeo para mostrarle cómo descargar call of duty móvil en su pc ya como ven para descargar este juego en su pc entran en este emulador que se llama game love el emulador es game love lo pueden encontrar en la descripción del vídeo aquí estaba tratando como vieron la primera pantalla de descargar pero me daba error y problema para poder descargarlo pero aquí tenemos este emulador que es rápido y sencillo y seguro al 100% aquí voy a descargarlo el juego para pc lo primero que tenemos que hacer es darle a descargar donde se descarga aquí le dan a descargar y ya como ven ya tengo aquí la descarga le damos a open abrir le damos a que sí aquí como ven ya me sale esa pestaña le damos aquí en mis juegos no dice costura y aquí ya ven y ya ven que aquí ya el juego se está descargando ya tiene un 12% de descarga ya va corriendo muy rápido aquí como ven en gamer el centro en el centro de la pestaña aquí ven todos los juegos que se pueden descargar en este emulador para pc disponible gratis aquí lo pueden descargar entonces aquí donde está no estoy descargando el juego para pc de call of duty móvil vamos a adelantar el vídeo para qué podamos ver más adelante la descarga y así podemos seguir con el proceso ya como ven la descarga va a un 99 por ciento y haya ha finalizado la descarga entonces ya está descargado me supongo que el próximo proceso es abrirlo para ver el juego ya como ven aquí está procesando el juego para completar la descarga para así poder empezar a jugar y abrir el juego ya tienen un 20 por ciento para adelantar el vídeo ya aquí pueden ver que ha finalizado la descarga fue muy fácil y ya está listo la próxima que tenemos que hacer es darle play now jugar ahora le damos jugar ahora aquí ven como un pequeño tutorial de controles le damos a próximo le damos a estar game y aquí como ustedes ven está empezando el juego miren lo hay aquí está empezando el juego amplio la pantalla para que se vea bien completa ahí lo ven empezando vamos a esperar que se descargue digo perdón subo el juego abriendo está vamos a ver ven que entra ahí igual que en el android ahí está preparando preparando está ejecutando los recursos del juego eso lo hace rápido vamos a esperar para ver el juego a ver la gráfica ve como se ve aquí en esta parte de aquí pueden ver varios controles que se pueden usar pero no he entrado ahí para ver pero dice aquí veo como que se puede grabar el vídeo desde la pc tiene un un récord de grabación para que quiera para los gamers que le gustan grabar vídeo videojuegos ahí le dan a reproducir pueden reproducir su todas sus partidas trae su este este juego trae su propia grabación algunas herramientas muy importantes para poder grabar el juego para los gamers vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Gracias.